No tengo recuerdos Que me cuenten quién fui Y al llegar el día Cuando miro el sol Siento la nostalgia De un amor que perdí Ahora 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 es el momento En que ese amor se oberta Hola, mi amor Hola, amorcito El médico me operará mañana ¿Tan pronto? Ay, gracias, Dios mío Sea lo que sea Mañana por fin nos abrimos Todo estará bien, lo puedo sentir ¿Qué pasó con esta princesa? Preciosa La luz del papá Hola Mi amor, estoy tan agradecido como Juan Si no hubiera sido por él, quién sabe cuándo hubiéramos podido reunir todo el dinero Sí, mi amor Juan ha sido como un ángel guardián para nosotros Sí Mi amor Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea con tal de pagarle el favor Lo que sea Gracias a él Va a poder estar más tiempo contigo y con esta princesa preciosa que tiene el sueño ¿Cómo así que te vas de la ciudad? No me voy sola, nos vamos Gerardo, Amanda y yo ¿Por cuánto tiempo? Definitivamente Estás bromeando, ¿verdad? No, no, Mauricio, me voy del todo ¿Por qué? Porque yo necesito comenzar una nueva vida Además, Gerardo tiene muchos problemas con gente a la que le debe dinero Y le da miedo que intenten hacernos daño Además, está lo de Juan Lorena te prometió que no le va a decir nada a Juan Sí, yo sé, pero no confío Ella no cree en la historia que yo le conté, Mauricio Bien podría confrontar a Juan para estar segura Y yo no puedo poner la seguridad de mi hija en riesgo ¿Cuándo te vas? Yo no sé Pero va a ser pronto Yo creo que Es mejor que nos digamos adiós ahora Y enfrentemos el dolor de una vez Yo no creo que sea capaz Yo lo sé, Mauricio Yo lo sé Pero tenemos que hacerlo Por Amanda ¿Tú crees que nos volvamos a ver? Yo quisiera pensar que sí ¿Cómo se le dice adiós al amor de la vida? ¿Cómo? Miguel, Silvia te contó que estuvimos almorzando el otro día Sí, pero también me lo había contado usted ¿Y te dijo de lo que hablamos? No ¿Qué cosa? Bueno Prefiero hacerlo yo ahora mismo Para evitar malentendidos Miguel, en ese almuerzo Le confesé a Silvia Que estaba enamorado de ella Y que por eso no quería volver a verla solas Eso es todo ¿Qué dijo? Miguel, tú más que nadie sabes Que en los sentimientos no manda la cabeza Me enamoré de tu esposa Eso está mal Sé que es un error Pero no sé cómo pasó Yo Te admiro y te respeto demasiado, Miguel Por eso soy honesto contigo Y te prometo que voy a hacer hasta lo imposible Para enterrar lo que siento por ella Así me toma el resto de mi vida Pero Yo por ahora no quiero estar cerca de ella Ni quiero verla Teo, yo le Le agradezco su sinceridad A cualquiera en otro No sé En su situación No habría hecho lo mismo Sí, pero nosotros dos somos amigos, ¿no? Ahora Si tú crees que no debo seguir trabajando para ti Que debo retirarme de la empresa Solo es que lo digas No, 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 no No, no, no No, no, no No, no voy a despedirlo No Si se va va a hacer porque usted quiere Pero no Teo, yo confío en usted Y si me está diciendo lo Lo que siente por Silvia Es porque Porque bueno Porque con usted las cosas han sido siempre claras No sé cómo pasó, Miguel Lo juro Qué sé, yo Debe ser entendible Silvia es una gran mujer Y Y cualquiera Se enamoraría, ¿no? Cualquiera que pase tanto tiempo con ella Y la acompañe a todos lados Como es usted Lamento Yo también, Teo Yo también lo lamento Ahora que estás embarazada Debes permanecer tranquila Física y psicológicamente Juan es maravilloso Si aún tenías dudas Mira, mira Si no fuera por tu marido a Julio No lo estarían atendiendo hoy en un sitio así Tienes razón, Mariela Pero Yo, yo que pensé que Juan era un monstruo Que lo único que quería era arrebatarme a mi hijo Única y exclusivamente para hacerme sufrir Y era todo lo contrario Juan ama tanto a Miguelito Que es capaz de hacer cualquier cosa para protegerlo Incluyendo De mi falta de tiempo hacia él Estaban alteradas, eso es todo Lo que pasa, Mariela Es que yo no estoy acostumbrada a recibir tanto amor No, en serio De Miguel Lo único que hemos recibido su hijo y yo Es dolor, desprecio Y eso que Miguel es su verdadero padre Y en cambio que Juan Cuando se enteró que yo estaba embarazada Fue todo lo contrario Estuvo feliz Ni siquiera me preguntó si ese hijo era de él Y ya estaba haciendo planes hacia el futuro Es que Miguel piensa que tú eres la culpable De todas sus desgracias Y no se da cuenta de que es el mismo Para mí que él tiene problemas en la cabeza Mira, esa sería la única explicación De la conducta que mantiene ahora hacia mí Me lo encontré en el restaurante Y empezó a insultarme A decirme que a mí lo único que me importaba era el dinero Que lo único que me interesaba Era la fortuna de Don Mateo Desde que lo conocí ¿Y tú qué le dijiste? Nada, nada Me quedé callada No tenía que decir palabra Y tú, mientras tanto, sigues teniendo sentimientos hacia él No te das cuenta El ángel que tienes en Juan, Lorena Yo no entiendo Yo no entiendo Qué extrema ni maldición Me impide quitarme este sentimiento hacia Miguel Lo que tienes que hacer es Dedicarte a tu matrimonio con Juan Ser su esposa A su amiga, a su amante Demostrarle que quieres rehacer tu matrimonio con él Demostrarle tu gratitud Tu cariño Para que Dios no lo quiera Después no lo vayas a perder Mira, yo pienso que un paso hacia eso Sería Permitirle manejar la fortuna de Miguelito Tal cual como él quiere hacerlo Él quiere vender algunas propiedades para reinvertir Ay, sigue su consejo ¿Sabes qué, Mariela? Yo lo que creo es que voy a darle la firma a Juan Que lo autorice a manejar completamente la fortuna de Miguelito Y todavía no se la daba Sí, pero no por falta de confianza Simplemente yo quería cumplir la promesa que le hice a don Mateo Parientes de Julio Torres Todo mi capital lo tengo invertido aquí, en la fundación Y eso es todo lo que tengo Claro que la clínica da muchísimo dinero Pero yo prefiero invertirlo en el tratamiento de pacientes Que de otra manera no tendrían cómo pagarlo ¿Cómo así? ¿Tú le regalas todo lo que ganas a los pobres? No, no todo Me reservo una mensualidad para pagar mis gastos Para no pasar penurias Para algún que otro lujo Pero desde luego no soy el millonario que todo el mundo cree que soy ¿Ah, no? Y si te casaste conmigo por el dinero Déjame decirte que invertiste en el lugar equivocado ¿Cómo te imaginarás? Quería reunirme contigo para hablar sobre Gerardo ¿Tú sigues convencido de lo que me dijiste el otro día, Miguel? Completamente Lo único que me falta son pruebas Necesito encontrar la manera de hacerlo caer ¿Y no te has puesto a pensar que de pronto estás equivocado? Gerardo me juró con lágrimas en los ojos Que no tuvo nada que ver con la muerte de mis padres Si me atrevo a asegurarlo con tanta certeza Es porque hay antecedentes suficientes Para pensar que las lágrimas de las que hablas son Son lágrimas de cocodrilo y no de angustia ¿Qué indicios? Cosas de las que no puedo hablarte ahora, Camila No a menos que decidas ayudarnos ¿Ayudarnos? ¿A ti y a quién más? A la policía Nosotros necesitamos saber si estamos equivocados o no Y sea cual fuera la respuesta Tú la necesitas, Camila Mira, Miguel, no puedo hacerlo No puedo Llámame tonta si quieres Pero yo le creo a Gerardo Además, en este momento estamos organizando todo para irnos de viaje Él y yo queremos instalarnos en otra ciudad Donde podamos comenzar de cero y tener un poquito de paz ¿Se van? Sí Y te pido que no hagas nada para impedirlo, por favor Solo necesito que me ayudes a que Gerardo vaya a mi casa, nada más, Camila ¿Para qué? Quiero hablarle, eso es todo Está bien Pero solo para hablarle Es tu culpa Nos hiciste tragar a todos el cuento de que Ángel Márquez era multimillonario Y resultó mentira ¿De qué hablas? No te hagas la tonta Sabes perfectamente de lo que estoy hablando, Fanny Ángel Márquez No tiene el dinero que tú dijiste que tenía Si es el dueño de la clínica psiquiátrica más prominente del país Gente de todas partes viene a tratarse con Ángel Márquez Claro, pero es que el dulce y generoso doctor Márquez Invierte todo lo que gana en la clínica En dar limosna a los malditos pobres A los que trata sin ningún costo Pero no tiene inversiones, propiedades Es absurdo que solo tenga esa clínica y nada más Pues por absurdo que suene, es cierto No me lo explico En todos los círculos sociales tiene fama de ser muy rico ¿Qué voy a hacer, ah? ¿Qué voy a hacer? Dime ¿Comerme la grama del centro psiquiátrico? ¿O criar gallinas, recoger los huevitos por la mañana y alimentar a los enfermos? ¿Qué es lo que quieres? ¿Que me vuelva la madre Teresa de Calcuta? Espera, espera Tranquilízate y piénsalo Todo lo que tienes que hacer es divorciarte y ya Claro, porque como además fui tan inteligente de no firmar ningún acuerdo prenupcial Resulta que ahora de los dos la que tiene más dinero soy yo Así que sin mi divorcio tengo que darle el 50% de lo que me corresponde de la venta de los laboratorios Fina, lo siento Yo lo siento mucho más por haber sido tan estúpida, pero tan estúpida ¿Cómo no se me ocurrió que algo así podría llegar a suceder? Nunca, nunca lo imaginé En realidad, él es el millonario, ¿no Lorena? ¿Cómo así el niño? Cuando el viejo murió, traspasó una cantidad de propiedades a nombre de su nieto La idea era que todo quedara a nombre de Lorena, pero ella se negó Hasta que el viejo la convenció de que era lo mejor para el niño La forma de que Lorena aceptara fue creando una compañía En donde solamente ella tiene firma y es la única que puede disponer de los bienes ¿La compañía está bajo el mando de Lorena? Es un decir En el cuarto están las fotocopias de los documentos legales de la tal compañía Que supuestamente Lorena está guardando para cuando Miguelito sea mayor de edad Y decida qué hacer con su fortuna Lo que yo pretendo es ayudar a mi querida esposa a cuidar de sus bienes Por el bien del niño Y su futuro, claro Entonces para eso es que necesitas que autorice tu firma Cuando lo haga, y lo hará, de eso puedes estar segura Voy a vender todo, Berta Incluso las propiedades ya están negociadas Solo es llamar a los interesados y decirles que el negocio es un hecho No entiendo, Juan ¿Por qué no simplemente la obligas a firmar y ya? Dale, no sé, un sedante Algo que le quite la voluntad y que te permita lograr lo que quieres Si fuera tan fácil no estaría penando todo este tiempo Lorena tiene que ir conmigo a la notaría y manifestar su deseo de hacerme socio de la compañía ¿Y por qué no lo ha hecho? ¿No confía lo suficiente en ti? Porque es una mujer muy terca y quiere dejar las cosas tal y como las dejó el viejo Pareces demasiado confiado en que ahora que regresó Lorena será otra Lo es Lorena va a tener un nuevo hijo Un hijo mío Eso hará que vea las cosas diferente, Berta No entiendo por qué aún no viene ningún médico a decir nada Tranquilízate, ya vendrá No sé qué haré si Julio no sale de esta hermanita Mariela, no digas eso Julio va a salir de este, es un hombre fuerte, se va a recuperar Sí, ¿te molesta si vas un momento a la cafetería? Es que no he comido nada desde el desayuno Además quiero llamar a la casa a ver cómo está la bebé Por supuesto, ve tranquila, yo me quedo con él y si despiertas yo estoy acá Ven El nombre del paciente es Julio Torres de 32 años Muy bien Buenas tardes señora Morantes No me imaginaba que le iba a encontrar aquí ¿Es pariente suyo? Sí, es mi cuñado, ¿cómo está? Estable Pero yo no soy su médica, simplemente estoy haciendo las rondas La última vez que nos vimos en esta clínica yo le estaba salvando la vida Me acuerdo perfectamente Eso es todo, gracias Gracias Me enteré que está esperando un hijo, la felicito Gracias Lorena, ya que nos vemos Quería agradecerle por haber cumplido la promesa que me hizo De no intervenir en la felicidad de Miguel y yo No se preocupe Silvia Miguel es su hombre, es su marido Y el futuro será el padre de sus hijos, así que yo jamás le haría daño a eso Con la inyección de dinero que le va a hacer Juan Pedro y la remodelación las cosas van a cambiar, Tatiana Vas a ver, sabes que estoy pensando además que deberíamos cambiarle el nombre Que la gente piense que se trata de un lugar distinto Bueno, así hacen los sitios de moda, ¿no? Cuando la gente pierde el entusiasmo del inicio, pues cierran, remodelan y vuelven a abrir con otro nombre Y la gente jura que se trata de un sitio nuevo ¿Qué te pasa? Apenas has mencionado palabra ¿Te pasa algo? Pulgui, es que Yo necesito decirte que Que Juan Pedro puso una condición para aceptar definitivamente ¿Y a mí por qué no me dijo nada? Porque no quería que tú te enteraras ¿Y en qué condición o qué? Él quiere que Ángel Márquez se entere que él y Rufina, pues, son amantes ¿Qué? Sí, y si yo acepto y le ayudo, él entra como socio al bar ¿Y tú qué dijiste? Pues, yo no quise tomar ninguna decisión inmediatamente porque yo sé perfectamente el miedo que le tienes a tu mamá Entonces, pues, preferí consultártelo a ver tú qué piensas, qué dices, ¿ah? Acepta la condición ¿Me estás hablando en serio? Sí, la decisión es clara Si mi mamá no nos quiso dar plata por lo que sabemos de ella Y Juan Pedro nos las quiere dar Pues, la decisión está clara y sencilla Lo único que tenemos que evitar es no vernos involucrados directamente en este rollo, ¿no? Yo sabía que te ibas a aceptar Sí Voy a ir a llamarlo La conclusión es que soy completamente impotente ante los hechos La única manera de que mis hermanos paguen sus delitos es si alguien los delata ¿Y quién podría ser ese alguien? Un hombre de apellido Dávalos es un personaje oscuro con el que Gerardo ha tenido que ver varias veces, en varias ocasiones Si Gerardo tuvo un cómplice, alguien que lo ayudó en sus hechorías, tuvo que haber sido Dávalos Entonces que la policía captura al tal Dávalos y lo obligue a confesar No pueden, no pueden porque no tienen pruebas que indiquen su responsabilidad Es que no entiendo la justicia La policía sabe quién es criminal y quién no, pero no puede hacer nada No tiene mucho de justo, ¿no? Ya llegará la manera de probar lo que hicieron tus hermanastros Lo que me preocupa es que tiene que ser pronto Gerardo está pensando en irse a vivir fuera de aquí Y si eso pasa, todo estará perdido ¿Y qué opina el coronel Fonseca de todo esto, Miguel? A él se le ocurrió una idea para que este hombre confiese Pero para eso necesitamos una mujer de confianza y no la tenemos ¿Y por qué no me usan a mí? Yo estaría dispuesta a ayudarte en lo que sea No, no, porque si llega a darse cuenta de quién eres, ambos estaríamos en peligro ¿Y yo? ¿Tú? Pues sí Suena emocionante Como en las películas Pero esto es serio, Greta No, yo también soy seria Bueno, dime de qué se trata No, 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 es peligroso Ay, Miguel, yo necesito un poco de emoción en mi vida Pero si quieres emoción, súbete a una montaña rusa, que no corres riesgos No, no, Miguel, toma la propuesta en serio, me parece una buena idea Además, si no quieres que esté sola, yo puedo acompañarla A los dos les digo que no, basta No los voy a poner en peligro por algo que no tiene nada que ver Miguel, seamos prácticos Tú necesitas una mujer y yo estoy dispuesta a ayudarte Además, para ir sobre seguros, Teo quiere acompañarme Exacto ¿Qué dices, Miguel? Confía en ellos, Miguel No, antes de decir que no, cuéntanos de qué se trata Y bueno, ahí voy Dime qué opinas, qué te parece Pues que eres masoquista o detestas demasiado a los ferreros Sí Mira, con este libro te van a coger más odio todos ellos, incluyendo a Miguel Efraín, no te preocupes por mí, por favor, quiero solo tu opinión del contenido No más No, es una historia apasionante Es más, te aseguro que eso se va a convertir en un bestseller Seguro ¿Estás hablando en serio? Sí, claro Estoy hablando en serio Tanto será que entonces no me ofrecería a ayudarte a conseguir un editor ¿Tú harías eso? Aunque eso te ocasiona a ti también ganarte el odio de Rufina y los hijos Yo no le tengo miedo a Rufina No Además es un libro que se merece Mateo Es justo que todo el mundo sepa la clase de familia que tuvo Bueno, Mateo no aparece ahí en el libro como un santo Aparece como un ser humano Con sus errores, cualidades, pecados Como todos nosotros que somos humanos también, ¿no? Sabes que me encanta que te haya gustado Porque después de tantos borradores, tantas correcciones aquí y para allá Yo ya no soy objetiva Me encanta, me encanta que te haya gustado Además necesito tener éxito Porque como he estado dedicada a este libro He descuidado otras cosas He rechazado trabajos Y mis finanzas están muriendo, Efraín No Sí ¿Otra vez estás en problemas? Pues será una tontería decirte que no, sí, sí No, pues entonces Vente a ir conmigo aquí Tú no sabes lo que estás diciendo Bueno, ¿y por qué no? Porque yo, yo Yo soy una desordenada incorregible Bueno, en eso sí estamos de acuerdo, sí La verdad es que tú no sabes ni siquiera Dónde dejas la ropa interior Esto es porque tú, maniático La vas recogiendo y la guardas en los sitios menos pensados Un cajón para la ropa interior Llamas tú un sitio menos pensado Tu cajón de la ropa interior es un sitio menos pensado ¿Sí? Sí Entonces, salud 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 Gracias Por favor, excuse mi tardanza, ¿sí? Pero es que no voy a decir que he tenido un día Mañana me voy a quitar ¿Sí? ¿Cuál es la excusa de hoy, Efraín? A ver, ¿qué nos vas a decir? Que tu amante te trasnocha tanto Que no puedes llegar a tiempo a las citas de trabajo ¿Cómo adivinaste, ya? Bueno, la reunión va a ser bastante corta En realidad, solo quiero darles los cheques que les corresponden Por la venta de los laboratorios Tu 40%, tu 10%, Efraín Y este es mi 40%, pero yo voy a hablar con Carmen No es justo que ella, teniendo los mismos derechos que yo, se quede sin nada Yo no sé por qué te preocupas tanto por Carmen Ella ha vivido toda la vida en su finca Con el dinero suficiente que le exige su simple existencia No es ni la primera, ni la última hija de un hombre rico que nace fuera del matrimonio Bueno, eso sí No nos extrañemos que de aquí en adelante Empiecen a aparecer más hijas de Mateo Ferreiro ¿Por qué dices eso? Por Dios, Miguel Pensé que con todo lo que ha sucedido Ya te habrías dado cuenta de que tu papá No era el santo que siempre creíste Si pecó una vez Nada nos garantiza que no lo haya hecho una segunda La única diferencia con Carmen Es que fue un pecado que no ocultó totalmente Es mejor que esa mujer se quede enterrada en el olvido Como ha sido hasta ahora Y entonces la señora Camila Me dijo que ya tenía que ir consiguiendo puestos Yo no sé qué voy a hacer No encaja Es que definitivamente no encaja ¿Pero qué, Rosa? Este recibo ni por las malas encaja, Emperatriz Es que no, no encaja A ver Yo no entiendo ¿Todo este dinero para mí? Yo Yo no quiero regalos, Miguel No, no es un regalo Es lo que te corresponde Legalmente como heredera Te agradezco mucho Pero no, realmente no los puedo recibir Bueno, yo lo voy a poner en tu cuenta de banco Si lo quieres usar O lo quieres dejar quieto Es tu decisión No, Miguel Yo creo que lo mejor Carmen, Carmen Por favor En serio No sé, aunque sea acéptalo Para una emergencia Aunque sea Bueno, yo vine solo a eso A ver si Si ahora Me sigues visitando A ver si por fin me hago la idea De que tengo una hermana de sangre ¿Sí? Y ya tienen mi número Cualquier cosa me llaman Lo que necesiten Menos Arrear ganado O una de esas cosas Yo por eso no sirvo ¿Sí? Por favor, Francisca A ver si convence de una buena vez A su hija Que puede usar este dinero Y debe usarlo Mire, Miguel Yo creo que esa plata Se va a quedar para siempre En la cuenta de banco Porque el dinero Lo único que produce en el ser humano Es odio Pelea Engaño Y yo le pido a mi Dios Que mi hija y yo Estemos siempre libres De esa enfermedad Si, a lo mejor Tienes razón, ¿no? Si hubiera sido yo Y no Carmen Quien se crió en este lugar Creo que Que ahora sería mucho más feliz Yo sé que yo le prometí A Don Mateo Que no iba a tocar La fortuna de Miguelito Sino hasta que Miguelito tuviera edad Para hacerlo Pero las cosas han cambiado Don Efraín Yo estoy esperando otro hijo Y La verdad quisiera Que él también pudiera disfrutar De ese dinero Así que Gracias Decidí que Juan Administrara los bienes Lorena Nunca se te ha ocurrido Devolverle a Miguel Lo que le pertenece Acuérdate que Mateo te entregó Esa fortuna Pensando que su hijo Estaba muerto, ¿no? Si Miguel no hubiese Regresado con otra mujer Y rechazando sin explicaciones A su hijo Tal vez Don Efraín, mire Yo quisiera saber Qué opina usted al respecto No quisiera equivocarme Con una decisión tan importante Pues Ese dinero Te pertenece Legalmente Pero moralmente Le pertenece a Miguel Bueno, esta es mi opinión Personal Objetiva Y desinteresada Por ahora Lo importante es Subir el ánimo, Julio La recuperación Es 40% médico Y 60% Puro empeño Sí Julio y yo Tenemos mucha fe En que todo va a salir bien Yo quiero que sepan Que nosotros Estamos con usted Y por la pastelería No se preocupe Don Julio Quiero que Salvador Y yo le ayudamos Muchas gracias Gracias por la preocupación Pero especialmente Gracias a ti, Juan Con tu ayuda Todo esto ha sido posible No, no Tú habrías hecho exactamente Lo mismo en mi lugar Voy a hablar con el médico Para ver cómo va la cuenta No quiero que los dejen aquí Por no haber pagado Ya ve Hola Amor Definitivamente no sé Qué fue lo que hicimos Tú y yo en la vida Tuvo que haber sido Algo maravilloso Para contar con gente Como Juan Mi amor Juan es mucho más Que un amigo Juan es como un hermano Sí Y más sabiendo Que al prestarnos El dinero Él quedaba corto Definitivamente Juan es un ángel Juan Juan, ¿dónde estás? El señor Juan no está Señora Rufina Deja de esconderte, Juan Ven a darme la cara Si crees que vas a seguir Engañándome con el tesoro De Alibaba Y los 40 ladrones Estás muy equivocado Juan no está Ya se lo dije Usted también la engañó ¿No es cierto? Seguramente le ofreció Esta vida y la otra Y no le ha salido con nada El señor Juan Cumplirá lo que prometió Tenga la certeza De que si yo lo dudara Habría sido la primera En abandonar el barco Se supone que todo Sería tan fácil Y el tiempo pasa Y las cosas No hacen más que complicarse Hemos debido matar A esa mujer desde el principio O al mismo Miguel Pero no Juan tenía que darse A las de inteligente Y manipulador Y ahora estamos así Sin un centavo Cuando vuelva Cuéntele lo que yo dije Palabra por palabra Y dígale que vaya a mi casa A la hora que sea No dormiré en toda la noche Pensando en el maravilloso futuro Que él organizó para nosotros Y que se quedará solo En un sueño Bueno, Teo Ya estamos aquí ¿Y ahora qué hacemos? Pues lo que uno hace En un casino, Greta Es jugar Pues sí, ¿no? Bueno, acuérdate Que Miguel dijo Que en este tipo de lugares Solamente le prestan atención A la gente que gasta mucho dinero Bueno, pues Juguemos Yo sé jugar 21 ¿Y tú? Lo mismo ¿Y entonces? Pues juguemos 21 Y hagamos el papel De que sabemos Lo que estamos haciendo Hasta que el tal Dávalo se interese Por la nueva jugadora Que acaba de llegar ¿Me parece? Sí ¿Cómo? Yo allá Sí, vale Perdón Gracias Buenas noches Juan, yo he estado pensando Acerca de la empresa En donde está el dinero Que me dejó Don Mateo ¿Y? Yo pienso que lo mejor Que podríamos hacer Es salir de esas propiedades Es lo que siempre Te he dicho, Lorena Esas propiedades Están generando muchos gastos Hay inversiones mucho No, no Pero yo estoy hablando De deshacernos De esas propiedades De entregárselas A su verdadero dueño A Miguel Hola Hola Me quedé esperándote Para cenar Lo lamento He estado en una reunión Con amigas Y se me pasó el tiempo No, por el contrario Tienes que salir Tienes que divertirte Eso está muy bien ¿Qué haces? Ah, no Estaba revisando Contándonos documentos A propósito Rufina ¿Qué cargo te gustaría Desempeñar en la fundación? ¿Qué? Sí A mí se me estaba ocurriendo Que de pronto Jefe del departamento De relaciones públicas Estaría muy bien Además Ese cargo tiene un sueldo Nada despreciable Un momento, Ángel ¿Tú me estás proponiendo Que trabaje? ¿No te parece buena idea? Así ganarías algo de dinero Para pagarte tus caprichos Y gastarías el tiempo En algo útil Pero no he trabajado Un solo día En mi vida, Ángel Precisamente Trabajar Entregar su vida A algo útil Es muy bueno Para la salud mental ¿Y por qué no mejor Vendes esa clínica? Te dedicas A ejercer la psiquiatría En un consultorio privado Y además Te garantizas Una tranquilidad Para tu vejez Rufina No puedo venderla Tú lo sabes muy bien Ya te lo he explicado El dinero que entra A la clínica Se reinvierte Para atender pacientes Que de otra manera No tendrían cómo pagar Por esos gastos Si yo vendo la clínica Toda esa gente Quedaría sin a quién acudir Pero ¿No te parece Un poco exagerado Que todo el dinero Que entra a la fundación Excepto Una ínfima cantidad Que es tu sueldo Sea para la caridad? Ay, Rufina Yo gano lo suficiente Para vivir Tranquilamente Además Yo estoy muy orgulloso De mi fundación La junta directiva Está compuesta De gente Muy prestante Y a esa Maravillosa junta directiva No le parecería Mucho mejor Que todo ese dinero Que entra Se pueda reinvertir Y de esa manera Pues habría más ganancias Mejor dicho Más platica Para tus pobres No La fundación funciona A las mil maravillas Rufina Y los estatutos Desafortunadamente No se pueden cambiar Lo siento Ahora Dime ¿Qué opinas De tu trabajo? Pues La verdad, Ángel Es que En este momento No tengo ánimos Para pensar en eso Porque no mejor Vas a acostarte Y yo subo enseguida ¿Sí? Tienes razón Ya basta por ahí Voy a dejar Estas cositas aquí Bueno Ahora nos vemos Ay, Rufina Eres un fiasco Un fiasco Definitivamente Tu matrimonio Con Mateo Fue un verdadero Fracaso Que terminó Representado En un cheque Un infeliz cheque Obviamente Por una cantidad Ínfima Muchísimo menos De lo que esperabas Le entregaste Treinta años De tu vida A un hombre Que no fue capaz Al final De agradecerte Ni siquiera Reconoció Que te hubieras Encargado De su mocoso Malcriado Y ahora En tu vejez Te ves obligada A depender De tu hijo menor Que no ha hecho más Que fracasar En todos sus intentos Y por su culpa Y toda estupidez Terminas casada Con un idiota Con alma de santo Que prefiere Entregarle Todo su dinero A los malditos pobres Antes que a él mismo Ay No quisiera acabar Con todo esto De una maldita vez ¿Te pasó algo, Rufino? No, no, no Estoy bien No te preocupes Siento mucho Si te alarmé Pero no fue nada Solamente una Copa de cristal Que se me cayó Y Terminó destrozada En mil pedazos Lorena Te volviste loca ¿Me estás hablando De devolverle Toda la fortuna a Miguel? Sí Es su justo dueño Don Mateo Me las entregó Porque pensaba Que Miguel estaba muerto Pero Eso no lo sabes El viejo Lo único que quería Era Que su único nieto Tuviera el futuro asegurado Eso es todo Miguelito no está solo En la vida Se tiene a ti Se tiene a mí Y no necesita a Miguel Y mucho menos Necesita su dinero Además tú tienes razón Este hijo Se sentiría Menos Pues Me parece Que estás cometiendo Una gran equivocación Lorena Es que acaso Miguel te hizo el reclamo No entiendo De dónde sacaste Esa absurda idea De la noche a la mañana Sí Miguel me reclamó Él piensa Que yo engañé a don Mateo Para que me entregara Esa fortuna Y no es cierto Tú sabes que no es cierto Que prácticamente Don Efraín y don Mateo Me obligaron A aceptar ese dinero Y si yo lo acepté Fue precisamente Por Miguelito Pues Por él Deberías desistir De la idea Yo como su padre Me pongo a que le devuelvas El dinero a Miguel Juan por Dios Tú eres su padre Pero en papeles ¿En papeles? Escúchame, por favor ¿Qué vamos a hacer Cuando Miguelito Tenga edad Para pedir explicaciones? Además Más importante ¿Quién se va a atrever A dárseles? Arturo ¿Todo bien? Todo bien, señor Hemos tenido esta discusión Muchas veces Y siempre llegamos A lo mismo Padre no es el que concibe Sino el que educa El que cría El que protege al niño Y yo soy mucho más padre A Miguelito Que el propio Miguel Así no sea su padre biológico Lorena Y si te digo Que estás equivocada Es porque pienso en él Además Los padres Tienen que garantizarle El futuro económico A sus hijos Y ese dinero logra eso Juan Miguel piensa Que yo soy una mujer Ambiciosa Que logré que don Mateo Me diera su fortuna Porque lo engañé Porque le mentí Y no es justo conmigo Y tampoco es justo Con Miguelito Que no tiene nada que ver En todo esto ¿Y de dónde sacó esa idea? Lo dio por hecho Sin preguntar Como todo lo de Miguel Yo no quiero nada De Miguel Ferrero Incluyendo su fortuna Está bien Está bien Entiendo cómo te sientes Pero al menos No tomes una decisión Radical de inmediato Pensemos bien las cosas Y tomamos la mejor decisión De todas No hay nada que pensar No, si lo hay Con las deudas que tenemos La operación de Julio Y el dineral Que tuve que prestarles Nuestra situación económica No es la más holgada Así que Tomémoslo con calma Y tomamos una decisión juntos Está bien Usted es una mujer muy bonita Pero por lo visto No sabe jugar Estoy aprendiendo Está apostando mucho dinero Para aprender Siga mi consejo Retírese Y usted sigue mi consejo No se meta en lo que no le incumbe En este caso Si me incumbe Cada ficha que usted pierde Es una ganancia Para mí Y para mi negocio Ustedes Mucho gusto Dávalos Blas Dávalos Otro buen consejo Otro buen consejo Es que siga Los buenos consejos Del dueño del casino Donde está perdiendo Todo su dinero Buena suerte Señorita Gracias Está dándole el tetero al niño Bueno, ahora sí ¿Qué es lo que querías contarme? Tu mamá se apareció aquí esta tarde Armando un escándalo terrible Estaba como loca Armando un escándalo ¿Pero qué le pasó? Está furiosa contigo Dice que le engañaste Que no le vas a cumplir Lo que le prometiste Menos mal que Lorena no estaba O se habría enterado de todo Ni siquiera se preocupó por saber Antes de entrar Si había alguien inadecuado en la casa Aparte de lidiar Con lo que tengo que lidiar También mi mamá Te dejó dicho Que fueras a verla esta noche Y será mejor que lo hagas Y la tranquilices, Juan Porque si llega a cometer una imprudencia Todos nuestros planes Terminarán por irse al demonio Ahora no Suficiente Tengo que pensar esta noche Como para ir a tranquilizar A la histérica de mi mamá No, es que yo estaba tan nerviosa Y tan pendiente De que el tal Dávalo Se me acercara Y me hablara Que cuando se me acercó Y me habló Lo mandé al diablo No es que fui una estúpida De verdad lo lamento mucho No es tu culpa, Greta No te preocupes Es mi culpa en realidad Por haberlos involucrado A Teo y a ti en todo esto Pero si quieres Regresamos esta noche Sí Ya sabiendo quién es el tipo En cuestión Las cosas son diferentes No, yo preferiría Que lo dejemos todo como está Que lo olvidemos Yo voy a buscar otra manera No Yo no lo quiero olvidar Estuve así de cerca De conseguir a Dávalos Por favor Déjame intentarlo Yo puedo acompañarla No es una buena idea Miguel Yo sé que tú no confías en mí Pero por lo menos Dame la oportunidad De demostrarte que puedes hacerlo Déjala, Miguel No estarás sola Y ya sabía A qué enfrentarse Te aseguro Que puedo hacer caer a Dávalos ¿Qué haces aquí? Te estaba esperando Y no te quedó claro El otro día Que no quiero volver A saber de ti Que no quiero que me llames Que no quiero nada ¿Qué tengo que hacer Para que desaparezcas De mi vida de una buena vez? No, eso no es imposible, Juan Tu trabajo En los laboratorios se acabó Y con eso se acabó Nuestra relación Se terminó Se acabó Haz tu vida Vete lejos de aquí No quiero saber nada más De ti de ahorita Tú no puedes dejarme Porque tú me debes mucho Y yo no merezco Que me abandones Como a un mueble viejo ¿Entiendes, Juan? Tú eres el gran amor De mi vida Desde que te enseñé A ser hombre Cuando apenas eras Un muchacho Un adolescente Temblabas como una hoja Y yo con todo el amor Del que era capaz Te calmé Y te mostré el mundo No significa eso Nada para ti ¿Y qué quieres que haga? ¿Que te dé un cheque Para pagarte el favor? Ten un poco de dignidad Por favor Vamos, vamos Lo único que quiero Lo único que te pido Es un poco de amor Unos minutos Cada vez que puedas Cada vez que te sientas solo Cuando necesites de alguien Que te ame Sin condiciones Y sin explicaciones Es eso mucho pedir Es mucho darle migajas de amor A alguien que te lo ha entregado todo Si lo hago Vas a dejar de aparecerte En todos lados Y de perseguirme Como una psicópata Tienes mi palabra, Juan Está bien Está bien Entonces vamos a vernos De vez en cuando Muchas gracias Me haces muy feliz En estos días No me llames Porque voy a estar muy ocupado Resolviendo problemas importantes Cuando solucione todo Vas a saber de mí, ¿bueno? Me estaré esperando, amor Eh, eh, eh No Nos pueden ver Sí, sí Sí, tienes razón Adiós Adiós